Damaris Rojas está enloqueciendo a todos los internautas pues hace poco compartió un nuevo vídeo en el que pudimos observarla presumiendo su despampanante figura mientras bailaba al ritmo de la cumbia. Desde su primera aparición en Enamorándonos, Damaris Rojas llamó la atención de muchísimas personas que quedaron cautivadas por su enorme belleza, su gran carisma y su energía y actitud. Poco a poco Damaris Rojas ha ido ganando popularidad en redes sociales y una prueba de ellos es que actualmente cuenta con más de 1.300.000 followers en Instagram que la aman y no se cansan de decirle lo hermosa que es. Entre los temas favoritos de los posts de Damaris Rojas podemos encontrar fotografías de sus viajes, de los momentos que pasa al lado de su familia amigos, así como de las largas jornadas de ejercicio que realiza y de los conciertos en los que deleita a sus fans con su talento. Hace poco, Damaris Rojas publicó una serie de stories en Instagram en las que mostró imágenes de su más reciente viaje a las playas de Tulum y dentro de dichas historias destacan un par de vídeos en los que podemos verla divirtiéndose mucho y bailando sensualmente. En las grabaciones podemos apreciar a Damaris Rojas vestida con un entallado pants azul y una sudadera gris, ella se encuentra en el interior de un domicilio y baila con uno de sus mejores amigos. En los distintos clips podemos observar las habilidades dancísticas de Damaris Rojas, que domina a la perfección la cumbia y mueve sensualmente las caderas mientras se desplaza por la improvisada pista. Las imágenes de Damaris Rojas contoneándose se han convertido en uno de los temas más comentados por los internautas quienes están sumamente sorprendidos por la forma en que mueve su cuerpo y afirman que es una de las mujeres más bellas de Instagram. No cabe duda de que Damaris Rojas sabe sacarle partido a su belleza y que, si continúa como hasta ahora, 2020, podría ser uno de los mejores años para su popularidad y su carrera. ¿Qué opinas? ¿Te gusta cómo se mueve Damaris Rojas? ¿Qué canción bailarías con ella?